¿Qué es el proceso de un pedido? El proceso de un pedido originario de los pueblos indígenas y comunidades campesinas, el hecho de reconocimiento de sus tierras ancestrales. Y creo que el mismo hecho de otorgarle un título de propiedad y reconocerlo sobre un territorio está fortaleciendo este hecho. ¿Qué es el proceso de un pedido? La comunidad es su área boscosa. Por ejemplo, las comunidades del Alto Mayo, comunidades de Naranjillo, por ejemplo, es una de ellas, que prácticamente todos sus bosques han sido deforestados. Pero si hablamos de territorios mucho más adentro, creo que sí, puede dar resultado al mismo hecho de mejorar su medio de vida. ¿Qué es el proceso de un pedido? 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 ¿Qué es el proceso de un pedido?